Noticias La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca A través de nuestro canal de Youtube y Facebook La Lupa Araucana Y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez Transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal y muy buenas noches Bienvenido a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Saludamos a todos los que se encuentran a esta hora de la noche conectado A través de todas nuestras redes sociales También saludamos a los que nos ven en Saravena A través del canal 10 de Cablevisión Y también en la capital araucana A través del canal 4 de Satélite Arauca Bienvenido, vamos con los titulares Secuestran instructor del SENA en el departamento de Arauca Empresa de transporte Copetran Se fue del departamento por amenazas de los grupos al margen de la ley Contraloría General de la República Mostró a nivel nacional los elefantes blancos en el departamento de Arauca Secretaría de Gobierno Departamental Entregó ayudas humanitarias a familias damnificadas por el invierno en el departamento de Arauca Habitantes de la urbanización Playitas No tienen acceso por el mal estado de las vías La ESAT realizará especialización de proyectos de desarrollo en el municipio de Saravena En el departamento de Arauca secuestran a un instructor del SENA en el municipio de Tame Las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones En las últimas horas se conoció el secuestro de un instructor del servicio de aprendizaje SENA en el municipio de Tame Las autoridades iniciaron el plan de búsqueda del docente Lamentablemente desde el día domingo 13 de mayo se ha reportado la desaparición de nuestro compañero Diego Edinson Bolaños quien se desempeña como instructor de población víctima del desplazamiento en el departamento de Arauca Lamentablemente él se encontraba ya llegando a impartir su formación en la vereda Santa Inés Aledaña al casco urbano del municipio de Tame Cuando fue plagiado por sujetos armados y conducido hacia lugar desconocido El docente fue identificado como Diego Edinson Bolaños de 37 años De profesión tecnólogo en producción agrícola Y sus familiares han solicitado la intervención del SENA Nacional La familia está totalmente destrozada Ha pedido la intervención del Servicio Nacional de Aprendizaje ante los diferentes organismos Para que se medie en la pronta liberación de nuestro compañero Ellos han estado muy temerosos, han tenido mucha reserva frente a los hechos Pero consideramos que es nuestro deber hacer un llamado a los grupos al margen de la ley Para que se pronuncien de una vez por todas e indiquen cuáles han sido los móviles de la retención De nuestro compañero Diego Edinson Bolaños Esta incertidumbre realmente tiene muy conmovida a la comunidad del SENA Se está generando mucho temor porque más de 50 instructores se despliegan por todo el departamento en el sector rural Y hoy por hoy no quieren asistir a adelantar esas acciones de formación Que son tan importantes para fortalecer habilidades y competencias en nuestros campesinos Según el director del SENA Regional Arauca, no se conocían amenazas contra el instructor No, de ninguna manera, él venía desde el año anterior adelantando su trabajo en diferentes veredas No solamente del municipio de Tamen, sino del municipio de Arauquita, del municipio de Cravo Norte Es la primera vez que tenemos conocimiento de que algún grupo ha tocado a uno de nuestros integrantes Porque si hay una institución que ha sido respetada en el territorio, es el Servicio Nacional de Aprendizaje Por esa noble y gran labor que adelanta El GAULA de la Policía Nacional inició la búsqueda del profesor del SENA secuestrado en Tame Hasta el momento nosotros hemos realizado unas actividades de verificación Siendo guiados por la Fiscalía General de la Nación Se activó el mecanismo de búsqueda urgente de la desaparición del profesor Hasta el momento no se ha tenido algún conocimiento de algún grupo al margen de la ley Que esté manifestando alguna situación de secuestro Hasta el momento las actividades que se han realizado Es la activación, pues vuelvo y digo, del mecanismo de búsqueda urgente Y algunas actividades investigativas que vienen siendo lideradas por el GAULA de la Policía Según el comandante del GAULA de la Policía Nacional Al profesor se lo llevaron de una vereda del municipio de Tame La empresa de transporte de Copetran se fue del departamento de Arauca Por amenazas de los grupos al margen de la ley Dicen que no pagarán las extorsiones a estos grupos Por las alteraciones del orden público y amenazas contra la empresa de transporte Copetran Decidieron levantar las rutas y las oficinas del departamento de Arauca Porque no existen las garantías para seguir operando en esta región del país Con gran preocupación y tristeza ver que una empresa con más de 50 años de operación Que fue la pionera en el departamento de Arauca A prestar el servicio de transporte público Y que fue la primera empresa que se atrevió a generar un despacho nocturno Desde Arauca a Bogotá Y que además fue la única que ha sido capaz de traer un bus de dos pisos Al municipio para generar un servicio de excelente calidad Y vemos con gran preocupación de que se tiene que ir por situaciones de orden público Y es bastante lamentable Entonces pues queda un mal sabor y uno se siente como hasta culpable Por no hacer un apoyo efusivo en contra de esta situación Porque realmente deja muy mal parada al departamento de Arauca Según el administrador de la terminal de transporte La empresa de Copetran se retira de Arauca por la quema de los buses y las extorsiones Es por la problemática que se viene presentando desde el año pasado Cuando se quemaron los buses y todas esas cosas Siguen insistiendo en esa situación Y obviamente pues ellos por el orden público Están mirando de que no pueden sostener más esta situación Y por eso decidieron cerrar Saravena Que ya lo hicieron la semana pasada O esta semana, principio de semana Hicieron también lo de Tame, el cierre Y Arauca, pues que era la que faltaba Ya la cerraron también Entonces ya están mirando también como Podrían negociar las entregas de las oficinas y esas cosas Es preocupante, ¿no? Es preocupante ver que se va a quedar el departamento Sin una empresa tan importante como es Copetran La falta de Estado es la causante De que estas empresas abandonen el departamento de Arauca Yo creería que aquí falta Estado Realmente es preocupante ver que no hay un apoyo O sea, uno ve que eso se viene presentando desde hace mucho tiempo Y que ellos mismos han denunciado de acuerdo a lo que ellos han manifestado Ante las autoridades Ya todo el departamento lo conoce A nivel nacional lo conoce Las problemáticas que tuvieron hace un año O el año pasado más exactamente Y que, pues, parece ser que están abandonados Y ellos se sienten solos Y se sienten desprotegidos Entonces, pues, es triste Es impotencia que uno siente también Al ver que se siente, pues, más la operación De unos terroristas Que realmente la fuerza pública como tal El GAULA de la Policía Nacional Y la Fiscalía General de la Nación Están en las respectivas investigaciones De cuál sería el grupo al margen de la ley Que estaría detrás de las amenazas de Copetran Esto es una investigación que se está adelantando Se están realizando las actividades pertinentes Investigativas con la Fiscalía Con el fin de determinar Cuáles son las causantes O las personas que están realizando Este tipo de extorsiones a esta empresa Hay una participación y unas reuniones Que ha realizado el comando de departamento La Fiscalía General de la Nación Con los propietarios de la empresa Con el fin de brindar una seguridad Y lograr una oportuna respuesta A la investigación que se está realizando La empresa de transporte Copetran Levantó sus oficinas en Sarabén, Atame y Arauca La Contraloría General de la República Mostró a nivel nacional Los elefantes blancos que existen en Arauca Veamos el informe Que dio a conocer la Contraloría General de la República El Departamento de Arauca Uno de los más favorecidos Con los recursos de las regalías También presenta un alto número De proyectos inservibles O inconclusos En los que se han invertido Miles de millones de pesos Acueductos, hospitales Y obras de infraestructura Que hoy están convertidos En verdaderos elefantes blancos El 80% de los recursos Del Departamento de Arauca Provienen de las regalías del petróleo En su mayoría se invierten En obras de gran envergadura Muchas de las cuales no se terminan Y por ende no cumplen con su función social Entre los casos emblemáticos Que adelanta la Contraloría General En Arauca Se destacan El Hospital de San Vicente Con una inversión cercana A los 20 mil millones de pesos Usted hoy va Y encuentra un edificio Con una fachada Pero donde no se le presta Ninguna atención A los araucanos Y que conlleva Que se siga sumergiendo La salud en el Departamento de Arauca La planta de potabilización Del acueducto A la que se le han invertido Más de 10 mil millones de pesos Se proyectó En varias etapas Pero gobiernos de turno No han hecho Esa continuidad De recursos Y esta es hora Que la planta Se encuentra Abandonada Y en estado de deterioro La barcaza actual Se la llevó el río Y no teníamos Un plan de contingencia Para superar Y Arauca estuvo sin agua Alrededor de Más de tres días Y así sucesivamente El complejo ferial Con un costo superior A los 17 mil millones de pesos Tampoco está Prestando ninguna utilidad Y los costos A hoy en día Se van a incrementar El proyecto Laureles Primera etapa En el cual se han invertido Cerca de 8 mil millones de pesos Debía entregar 240 viviendas De interés social Pero Tiene problemas Para el suministro del agua Problemas para el suministro De la energía Y algunos otros problemas Constructivos Que no permiten Que la comunidad Acceda A sus viviendas Entonces vemos Que ha sido Como una Reiterada falla En la planeación De los recursos Para que sean eficientes Y lleguen A cumplir su fin social Entre los procesos Por elefantes blancos Que adelanta La Contraloría General De la República Aquí en Arauca Tres fueron declarados De impacto nacional Superan los 60 mil millones De pesos De recursos Que provienen De las regalías Además del hospital De San Vicente Y el proyecto De vivienda Laureles Se encuentra también La carretera Matapalito Caracol Que ya contabiliza Una inversión superior A los 36 mil millones De pesos Asimismo La gerencia de Arauca Adelanta procesos Por obras De infraestructura sanitaria La construcción De la segunda etapa Del colegio Gabriel García Márquez En Arauquita La construcción De un comedor escolar En Saravena Entre otras obras Donde se dilapidan Millonarios recursos El alcantarillado Que debía constituirse En un proyecto De desarrollo urbanístico Para los habitantes De Puerto Jordán Jurisdicción Del municipio de Tame En el departamento De Arauca Y soy Toda una calamidad Muchos de ellos Aseguran Que estaban mejor Cuando no contaban Con este servicio Para los habitantes De Puerto Jordán Centro poblado Del municipio De Tame La construcción Del alcantarillado Se convirtió En una calamidad Aquí nosotros Cuando no había Ese que habían inventado Ese alcantarillado Todo el mundo vivía bien Porque tenían Sus pozos éticos Y todo el mundo Fue a inventar eso Cuando hicieron eso Hace tres años Más o menos Dijeron que Ya eso estaba disponible Para trabajar Mandaron a que la gente Se conectara En ese En ese Alcantarillado Y resulta Que eso no sirvió Para nada Y es que las obras Se entregaron Pero una parte De la red De alcantarillado No se conecta Con una estación De bombeo Y a lo que si funciona No se le hace Ningún mantenimiento Actualmente El sistema No muestra Una operación Del 100% Tiene Serias deficiencias Por ejemplo Hemos encontrado Que en los pozos Y en las tuberías Se encuentran Totalmente Colmatadas Llenas de sedimentos Rebozamiento De pozos Donde todas Estas aguas Servidas Van a parar A las calles Estas obras No se ejecutaron De acuerdo Con las especificaciones Técnicas del caso Se instalaron Unos de fibra De vidrio Que colapsaron Y solo se construyó Una de las tres Lagunas de oxidación Que se requerieron Viene La aguavesa Y declara Emergencia sanitaria Pero también Viene Corporinoquía Y declara Emergencia ambiental ¿Por qué? Porque las aguas Negras De ese alcantarillado Que quedó mal construido Colapsa Y entonces Hay un reguero De agua En las calles Como hay hoy Como está hoy Porque no hay No tiene mantenimiento Una veeduría ciudadana Y la comunidad En general Lograron Que se instalaran Los tanques De concreto Y se construyeran Nuevas estaciones De bombeo Sin embargo No existe Un operador Del sistema Alcantarillado Aunque se han realizado Inversiones Para tratar De mejorar La situación Todavía Se encuentran Muchas deficiencias La población Tiene temor De conectarse Al sistema El contrato Para las obras De la fase 1 Del alcantarillado Con una inversión Inicial De 2.300 millones De pesos Terminó costando Más de 3.500 millones Sin contar Con los 3.600 millones Que se invirtieron En la laguna De oxidación Vamos a una pausa Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Nace una nueva alianza AESP La población Del departamento De Arauca El hurto De energía En el departamento Es una de las principales Causas del mal funcionamiento De la red Y de que el servicio De energía No sea continuo No reportar A las personas Que clandestinamente Se conectan A nuestro servicio De energía Es poner en riesgo La seguridad De nuestro hogar Juntos Podemos evitar Las pérdidas De energía Ayúdenos A denunciar A las personas Que tienen conexiones Fraudulentas En las redes eléctricas La manipulación De los equipos De medida Acometidas Redes eléctricas Y sellos de seguridad Pueden ocasionar Electrocuciones Daños en los Electrodomésticos Y además Ser una de las principales Causas de incendios El artículo 256 Del código penal Establece una multa Entre 1 A 150 salarios mínimos Y de 16 A 72 meses De cárcel A las personas Conectadas De manera ilegal O que alteren Los equipos De medición Para no pagar Su consumo Denuncie Su información Será confidencial El concejal De Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí En su noticiero Virtual La lupa araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere Todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana Nace una nueva alianza Entre el canal 10 de cablevisión Y su noticiero virtual De televisión La lupa araucana Ahora Podrán ver su noticiero La lupa araucana En el canal 10 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez La secretaría De gobierno Departamental Entregó las ayudas Humanitarias A las familias Danificadas Por la ola invernal En el departamento De Arauca Arauca fue declarada En alerta naranja La secretaría De gobierno Departamental Viene entregando Las diferentes Ayudas humanitarias A las familias Afectadas por la ola Invernal En esta región Del país Nos hemos desplazado A los municipios De Saravena Al centro poblado De Puerto Nariño También hemos estado En Tame En los resguardos Indígenas Y también hemos estado Con las diferentes Comunidades Hoy tenemos que decir Que tenemos maquinaria De gestión de riesgo Trabajando en varios puntos Con las comunidades Que les hemos facilitado Gaviones Y están haciendo Algunos trabajos Manuales En este sentido De la misma manera Hemos llevado Ayudas humanitarias Para el personal Que ha sido damnificado Por culpa De las fuertes lluvias Aproximamente Unas 600 familias Se les han entregado Las respectivas Ayudas humanitarias Hemos atendido Más de 600 familias Con ayudas humanitarias En los municipios De Saravena Y Tame Que nos ha permitido Pues llegar Y conocer De cada uno Las necesidades Que tiene esta población Los habitantes De las orillas De los ríos En el departamento Arauca Deben estar En máxima alerta Y coordinar Con los organismos De socorro Si se presenta Una creciente súbita Bueno La recomendación Es estar alertas Junto con los organismos De socorro Para que En la temporada De lluvias Pues logremos Evacuar Si se presentan Algunas precipitaciones Por causa De la ola invernal Las ayudas humanitarias Son entregadas Por el gobierno Departamental Las ayudas Para lo que Tiene que ver Con las ayudas Humanitarias Han sido Dadas Por el gobierno Departamental En cabeza Del doctor Ricardo Alvarado El IAN Ha declarado La alerta Naranja En el departamento De Arauca Por el fuerte invierno Que se presenta En el país Los habitantes De la urbanización Playitas Del municipio De Arauca Piden al gobierno Municipal Que les arreglen Las vías Porque se encuentran Totalmente tapadas De agua La comunidad En noticias La lupa Araucana Los habitantes De la urbanización De playitas Del municipio Arauca No encuentran Como salir E ingresar A la urbanización Por el mal estado De las vías De acceso No hay por donde salir Por el caraván Pues yo soy una mujer Descapacita bien Una silla de ruedas Y aquí estoy como Estuviera en la gorgona Porque al final Al cabo Yo soy una mujer Que no puedo Ni con la silla Puedo salir Por ningún lado Y ni por el caraván Ni por acá arriba Porque eso está horrible Pésimo Pésimo Es que por ahí no pasa Yo no sé cómo hacen Para pasar estos a motos Pero eso ya no Ya paso No hay Doña Luz Dari Córdoba Quien es una mujer En condiciones de discapacidad Le hizo un llamado A los gobiernos Para que mejoren Estas vías Señor gobernador Y el señor alcalde Que haga algo Por favor Porque aquí Estamos Hay muchos niños Que próximamente Los buses No van a poder Ni volver a entrar Para recoger Los pelados Por las vías Que están muy pésimas Entonces por favor Que se acuerde de nosotros Que nos haga Así sea un camino Pero que nos colabore Con esa situación Según don José de La Paz En las horas de la madrugada Se tienen que quitar los zapatos Para poder salir De la urbanización Nosotros madrugamos Todos los días Y eso pasamos Y eso lleno de agua Y eso tenemos Que en veces Se nos enchumban los zapatos Nosotros tenemos Que quitarlos Pasar por ahí Por esa charquera Todos los días ahí Y aquí estamos llevando El bulto Por el asunto También de De los techos Que nos resume el agua Por las últimas Plaquetas de arriba Y las paredes Están cuarteando Y es lástima Que no fueran Ni miraran Para que vean Entonces queremos Que el señor alcalde Haga algo por nosotros Antes que nos estripen Esa paredes A nosotros encima Los habitantes De esta urbanización Del municipio de Arauca Se sienten aislados Porque las vías De acceso Están totalmente Tapadas de agua La verdad En estos momentos Estamos mal 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 No tenemos salida Por ningún lado Ni entrada Tampoco La gente Se está cayendo En esas motos Porque las vías Están demasiado Mala Mala Es que estamos Aislados De verdad Que estamos aislados Doña Olga Valles Le dijo a noticia A la lupa araucana Que están saliendo Serpientes Del agua Que se encuentra En posada En las calles La noche Ahí en esa esquina Mataron dos culebras Porque es la única vía Que tenemos nosotros Para caminar a pie Y pues la verdad Ahí mataron dos culebras Dos cuatro narices Bravas O sea La verdad Ya no tenemos Por donde salir La comunidad De la urbanización De playitas Hicieron un llamado Al gobierno municipal Para que solucione La problemática De estas dos vías En estos momentos Pongan la mano En el corazón Y miren que aquí Ya vemos pura familia La verdad Bien necesitadas Y necesitamos que ellos De verdad Vengan y nos ayuden Nos arreglen En esas vías O no sé Que va a pasar Porque no tenemos Por donde salir Al continuar el invierno Los niños No podrán salir A buscar la ruta Escolar De la urbanización De playitas Vamos a una pausa Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La lupa araucana Nace una nueva alianza Nace una nueva alianza Entre el canal 4 De TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual De televisión La lupa araucana Ahora Podrán ver su noticiero La lupa araucana En el canal 4 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A.E.S.P Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada De la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la prosperidad Plan departamental De aguas PDA De Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento básico Desarrollar Y consolidar Las transformaciones Que requiere El sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad De vida De toda la población Del departamento De Arauca Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí En su noticiero Virtual La lupa araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere Todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana El concejal De Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco Estos son los puntos De atención De la empresa De energía Eléctrica De Arauca En el ar En el departamento Cravo Norte Calle 2 Número 337 Teléfono 888-915 Puerto Rondón Carrera 2 Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle 7 Número 455 Celular 3 Celular 3 10 584-2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle 6 Número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera 4 Número 619 Arauquita Carrera 6 Número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez La Escuela Superior de Administración Pública ESAT realizará en el municipio de Saravena una especialización en proyecto de desarrollo para esta región del departamento de Arauca Es importante contar pues que cuando conocimos realmente los indicadores de acceso a la educación superior y especializada en el departamento pues es una cifra que nos preocupa y por eso nos hemos empeñado a buscar algunas entidades que nos ayuden a llevar educación superior a otros municipios del departamento para que esas personas y esos profesionales allí puedan acceder Es por ello pues que la Escuela Superior de Administración Pública abrió para el municipio de Saravena este año en el mes de febrero inició el primer grupo en pregrado pero también al día de hoy ya está aprobado una especialización para que se desarrolle allí en el municipio de Saravena creemos que ese es un gran avance y hay que agradecer a la Dirección Nacional de la ESAP a la Directora Territorial a la Doctora Rosalba y por supuesto Octavio Cisneros quien está acá en el departamento porque ya en un semestre fue aprobado Varios profesionales de los diferentes municipios del departamento de Arauca se han inscrito Hoy se está ofertando una especialización en proyectos de desarrollo hubo una preinscripción de muchos profesionales a nivel de los municipios de Piedemont especialmente pero creemos que esta oferta es para todos los municipios que esto brinda la posibilidad que muchos profesionales accedan a la capacitación especializada sin salir del departamento y eso va a significar menores costos El próximo 22 de mayo se vence el plazo de inscripción para esta especialización Digamos que hoy existe una preocupación y es el llamado que quiero hacer a que estas personas que se preinscribieron y aquellas que no lo han hecho se inscriban a través de la página porque hasta el 22 de este mes es la inscripción entonces es una oportunidad que si no la toman si no se inscribe la gente como tal en la página pues sencillamente la institución va a bajar este programa y pues esa es la oportunidad que se perdería para muchos profesionales de toda esta región del departamento El tiempo de duración de la especialización de proyectos de desarrollo será durante un año La duración lo que hemos acordado con la ESAP es que la duración es de un año por supuesto que es un presupuesto cómodo por ser una entidad pública y segundo pues que trae también unos beneficios para población desplazada para los afrodescendientes para población en situación de desplazamiento entonces el llamado también población indígena es a todas estas poblaciones a estos profesionales que se acerquen y que se inscriban porque pueden tener gratuidad a la hora de iniciar este programa El líder político le hizo un llamado a las personas para que se inscriban a través de la página web de la ESAP Hasta aquí una nueva emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los esperamos mañana muy puntual a la misma hora aquí a través de nuestras redes sociales a través del canal 4 de TeleSatelita Arauca y también a través de Cablevisión Canal 10 en Saravena Feliz noche para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!